El capitalismo no es natural, la gente piensa que, y no sé si la gracia o es el asunto, pero muchas cosas no son naturales, leer y escribir no es natural. Es algo aprendido, no nacen, las cavernas no usaban estas cosas, o no las tenían. Pareciera que los hispanos somos, por naturaleza, más anárquicos que el resto de Europa. ¿Usted qué piensa? Éramos. Pero me gustó lo que decía el libro de El Salvador. Ya vi yo el truco. Es que en El Salvador no era Bitcoin, era un custodio de Bitcoin. Exacto. Cambia la cosa, eso no lo sabía. O sea, me fue muy útil el libro, me reflejó muchas cosas. Es un custodio. En total, ya le puede sacar señoreaje también. No hay almuerzo gratis. Hola, hola, gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. ¿Se acuerdan? En otras oportunidades yo he dicho, este es un programa especial. Bueno, este es el verdadero programa especial. Está con nosotros hoy el profesor Miguel Ancho Bastos. Bienvenido sea usted a este programa. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Espero que no lo sea muy tarde, hay una muy mala hora. No, no, para nada. ¿Ustedes tenían alguna duda con respecto al impacto, si la internet es más beneficioso que perjudicial? Bueno, creo que hoy se va a disipar esta duda. Estamos desde todas partes del mundo asistiendo a este momento. Está entonces con nosotros. Lo voy a presentar brevemente. No voy a presentar a todos los demás. Vamos directo al grano. Vamos a aprovechar la generosidad que tuvo el profesor de consadernos esta entrevista. Él es economista, politólogo. Creo que la mayoría de nuestros oyentes lo conocen por su condición de divulgador de la ciudad de la libertad. Me voy a dar el lujo de hacerle las preguntas que alguna vez quise hacerle. Y también ustedes pueden frenarme en cualquier momento. Profesor puede interrumpirme si quiere también. Perfecto. Muchas gracias. Ustedes, a la vez, digamos, compinan dos cosas que no muy frecuentemente se combinan. Lo considero, al menos yo, un erudito y, a la vez, un gran divulgador. Yo creo que esta es una combinación rara y explica el porqué de su llegada, sobre todo, a la población más joven. Es decir, usted es riguroso como pensador, pero, a la vez, entretenido. ¿Usted está de acuerdo con esto o a qué lo atribuye usted? Es subjetivo. Usted, tengo que decir que es subjetivo. Depende de quien me escuche. Ahora supongo que habrá gente que le parezca entretenido, gente que le parezca aburrido, gente que le interese, gente que no le interese. Yo, personalmente, lo que intento es... Yo siempre me fijé en un modelo de los grandes profesores que tuve yo a lo largo de mi vida. Desde la infancia, don José, el cura, cuando nos explicaba la doctrina, pero lo explicaba muy bien, muy bien. Yo fui tomando metáforas, ideas, gestos de cada uno de ellos, de los profesores que tuve en la carrera, que tuve en el instituto, en la escuela, etc. Intento explicar de otra forma que hasta una persona así, tosca como yo, entienda. Entonces, lo que trato es de ver lo que estoy estudiando, intentar entenderlo yo y después explicarlo. Tengo que entenderlo yo primero, si no soy capaz de explicarlo. Intento hacerlo. Bueno, después sí, meto... Bueno, tengo algún truco, obviamente, de orador, pues meto algún chiste por el medio, hago algo de humor, gesticulo, etc. Y funciona. Intento, porque intenté siempre dar las clases sin PowerPoint ni cosas así. Sí, y eso se aprecia mucho. El PowerPoint es para no fallar. O sea, en la clase no hay fallo ninguno. Claro, claro. Uno a la clase tiene que salir. Yo a veces lo comparo con los toreros. O sales a hombros o te echan ahí a pedradas de la panca. Pero tienes que salir a arriesgar, a ver qué sale. Si no, no va a salir una cosa ya que está hecha y así. Sí, que repito, que es muy eficaz, que no hay fallo ninguno, etc. Pero tampoco hay desviación ninguna. No te puede salir ni bien ni mal. Sí, sí, sí. Admite la interacción, ¿no? Sí, admite la interacción, claro. Al final, para leer una pantalla, bueno, no sé. Prefiero yo gesticular, porque si no estoy como yo encadenado a la pantalla o al PowerPoint. Entonces, a ver qué sale. Y si cambiamos de tema, cambiamos de tema, que no pasa nada. Profe, queriendo una pregunta. ¿En qué año, cómo y por qué se convenció usted del anarcocapitalismo? ¿Y qué fue lo más difícil de abandonar el socialismo? A ver, primero yo fui de menos a más. Empecé socialista o marxista, de joven. Y fui primero derecha moderada, después minarquista y era capitalismo. Pero eso fue un proceso lento, como de evolución. O sea, no empecé anarcocapitalista y me fui como ablandando. Sino que empecé como más blando y fui como más... A la medida que iba estudiando. A medida que iba profundizando el tema. Supongo que habría un día, un momento, un instante, pero no sé decir exactamente cuál. Supongo que cuando empecé a estudiar el Estado en serio. ¿Hay algún autor que lo haya influenciado particularmente? En el Estado, Charles T. Lee y Oppenheimer. Libros que hemos leído... Michael Mann, aunque muchas veces no pasa por ser... A ver, Michael Mann y T. Lee no son ancaps. Simplemente estudian el Estado, la teoría sociológica del Estado, la sociología histórica. Bueno, por las fuentes del poder social, volumen uno, cuando explica cómo los bandidos conquistaban y tal. Lo explica realmente. Y repito que no eran personas ancaps, o más bien eran socialdemócratas o beberianos de izquierda. No eran ancaps, porque no explicaban cómo era. Es lo que explica Joramazzoni, un libro que se llama La virtud del nacionalismo, es el cuento de la cigüeña. A los niños antes, no sé, en América Latina, a nosotros nos contaban que, cuando preguntábamos dónde veníamos, que nos trajo una cigüeña, o nos trajo una cigüeña de París, una cosa así, ¿no? Sí, es casi igual. Bueno, yo me lo creía porque yo, en mi cuenta del banco, tenía una cigüeña, tenía cigüeñas así, muchos dibujos de cigüeñas en la cuna. Es decir, todo corroboraba el relato. No te planteabas, muchos como los reyes magos. Pero bueno, lo que dice Azoni es que ese cuento de cigüeña que se le contaba a los niños, también a los niños se le cuenta una visión del Estado como de la cigüeña, que nace de un contrato, nace de una cosa así como muy buena. El problema, dice Azoni, es que sigue contándose a los adultos, incluso a los universitarios. Salvo que uno se meta a estudiar esto en serio, se da cuenta que los académicos nunca cuentan ese cuento de la cigüeña. Porque los cigüeños deben estar contándose a los demás, pero ellos mismos cuando estudian saben que no es así. Y descubrir esto le trajo problemas sociales. Digamos, hay un libro muy conocido, creo que usted lo conoce, Comunismo, el Dios que fracasó. A mí me parece fascinante la historia de muchos tipos prominentes que abandonaron el comunismo y cuentan ese proceso. ¿Usted lo sufrió en alguna medida? No. No. Hay que ser honrado, no. Nunca tuvo. A ver, yo doy paso a una facultad de políticas. Entonces, aquí la gente está acostumbrada a oír ideas distintas. No es un sitio más cerrado. Allí hay de todo tipo de... Mis colegas hay de todo tipo de cosas raras. Entre nosotros hay todo tipo de... No de cosas raras, de batices. Pues sí, no soy marxista, soy estructuralista. O soy de... O soy de la escuela de la derivación. O soy... Que hablemos de cosas de estas no es extraño entre nosotros. Estamos hiperpolitizados. Entonces, el problema no es turbio. La verdad, se ha dicho nunca tuve. Esos son los temas interesantes, incluso. Claro, en principio nunca tuve... Supongo que hay personas que lo pasaría mal. Yo nunca lo pasé. O sea, pasé mal. Después también es una cuestión, creo, que de carácter. Si uno se lleva bien con los colegas, se habla... O sea, se lleva educadamente y tal. No tiene por qué haber problemas. Son cosas de... En todas las disciplinas hay peleas. Es decir, no solo en las ciencias políticas, en la biología. Yo sé que hay bandos entre ellos. Yo no soy capaz de distinguir cuál es el bando correcto. Los físicos también disputan entre ellos. Es decir, no. Todas las ciencias o así tienen un punto de discusión. Y las nuestras más, claro. Claro, claro. Y usted tiene alguna... Hay muchas teorías acerca de por qué el socialismo sigue tentando a tanta gente. Quizás a demasiada gente, ¿no? A pesar del fracaso estrepitoso una y otra vez en todo tiempo y lugar. A pesar de, incluso yo diría, de las inconsistencias teóricas. ¿Cuál es la teoría, o cuáles quizás, que usted considera válidas? ¿Cómo se explica? Hablan desde la planificación central de la escuela, que el profesor es el que reparte los méritos. Otros hablan de una especie de SOEC y otros o hablan de envidia y que no le gusta que otros tengan más que tú. Yo también pienso que el socialismo se ve como más natural que el capitalismo. El capitalismo no es natural. La gente piensa que... Y no sé si es la gracia o es el asunto. Como muchas cosas no son naturales. Creer y escribir no es natural. Es algo aprendido. Lavarse con jabón no es natural. Es algo aprendido. Es algo aprendido. No nacen... Las cavernas no usaban estas cosas o no las tenían. Son costumbres, faltas, cortesías. Hay muchas cosas que son aprendidas. Son tecnologías sociales o tecnologías mentales. El capitalismo hay que aprender. El capitalismo va contra muchas cosas que vivimos. Por ejemplo, yo siempre digo que nosotros nacemos en el socialismo. Es decir, una familia, una casa es socialista. Porque se entiende que lo que hay dentro de ella es de todos. Cuando va a la nevera, lo que hay allí es de todos. O no se alquila en los espacios. O decir, no. Y más en tiempos antiguos, que era una especie de familia extensa. Las familias más extensas. Y que, bueno, también había una especie de comunismo familiar. De que hablaba Max Weber en la historia económica general. Es decir, que eran como la fadruga serbia. Eran los aperos de labranza. Todo era común, era familiar. Entonces, vivimos normalmente en entornos de pequeños que son socialistas. Incluso en el mundo del joven, del adolescente, se entiende que tiene que compartir las cosas. Es decir, que se puede llegar... No sé cómo hacer ahí, pero si uno llega con una bolsa de pipas o de patatas de fritas, pues reparte con los compañeros. Sí, 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 claro. Entonces, eso es lo que vemos como más intuitivamente. El capitalismo no. El capitalismo hay que explicarlo. Es como cambiar una disciplina mental. Y aparte, el capitalismo es contraintuitivo porque va también contra nuestra visión del tiempo y del consumo. En el sentido de que lo normal es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. El capitalismo hay que ahorrar y no ahorrar para un bien, no para consumirlo después, sino para invertirlo de forma sistemática. Eso hay que aprenderlo. Profesor, ¿usted cree que nuestra civilización actualmente está en tiempos de decadencia? Es que depende cuándo estuvo bien. O sea, yo lo que digo... A mí me gusta mucho Daniel Bell en las contradicciones culturales del capitalismo. Por ejemplo, en otros libros, cuando dicen que el capitalismo muere de ese. También tenemos un pétalo, que es muy interesante. En este caso, es un pétalo cuando habla de que el capitalismo no tiene una coraja protectora. No tiene héroes, no tiene santos, no tiene mártires, no tiene literatura, no tiene mitos. Entonces, es muy difícil defender una idea así. Sí, es muy difícil. Porque nadie da... Una persona puede dar la vida por la patria o por la religión o por su familia, pero no da la vida por una industria, no da por el Dow Jones, ¿no? No, claro, no, pero claro. Eso hace difícil que sea defendido. Nadie se va a partir la cara por él. Quiero decir, no. Están los héroes randianos, ¿no? Que un poco juegan ese rol. Sí, pero no parece que hayan tenido mucho ese. Aparte, no sé si serán unos héroes muy populares. A mí no me parecen unos héroes especialmente atractivos. Pero bueno, podría ser ese tipo de héroes, ¿no? Pero yo creo que habría que explicarlo mejor. Ahora, decadencia. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo occidental, ese espíritu capitalista lo perdió. No. Ya no está en Occidente. Ya hace tiempo que no innova. Está en Asia o está en otras zonas. Teníamos ese impulso, lo que digo yo siempre, de ir para adelante, de ahorrar, de trabajar. Yo creo que, en cierta manera, precisamente por esto del capitalismo, que es lo que dice Ben, pues se está perdiendo. A propósito de Asia, quería preguntarle cómo compararía usted la gestión de las políticas económicas de Albert Vincemius en Singapur, de Lee Kuan Yew, versus las de Alberto Uyastres Calvo, que habiendo estudiado a Juan de Mariana, fue el ministro del Milagro Español. Sí. A ver, Franco no quería hacer... A diferencia de Lee Kuan Yew, que sí quería esto. Franco no le gustaba nada, por lo que cuentan los historiadores. Me tengo un tema que no soy especialista. Pero, por lo que sea, a Franco no le gustaba mucho esto del capitalismo ni esas cosas así. Pero, claro, a finales de los años 50 España estaba como estancada y tenía problemas económicos. Entonces, como que se vio impelido a abrirse al mercado. Uyastres estaba ahí. Uyastres y otras personas empezaron a... Y tampoco fue lo que fuera mucha vida. Simplemente empezó a desregularizar. La economía franquista era una economía muy regulada, con precios controlados, salarios controlados, control de alquileres... Era una economía muy... En los primeros tiempos del franquismo había caquillas de racionamiento. Yo aún recuerdo haber visto la de mis abuelos en casa, que había una escarquilla, como en muchos países. Es decir, que se les daba la comida casada y había mercados negros, todo tipo de cosas. Y lo que hizo él fue abrir. A poco que abrió fue cuando empezó a crecer España. ¿Y usted cómo ve hoy en día...? No, lo poco, ¿eh? Porque en cuanto vio que aquello prosperaba ya, intentaron ya empezar a atravesar. Lo poco que abrió o lo que abrió, ya bastó. ¿Y usted cómo ve hoy en día la sociedad española, con respecto al Estado, con respecto al paternalismo? ¿Es en cuanto, por ejemplo, a generaciones, los más jóvenes, los más viejos? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ven en los españoles...? Yo veo un avance en las ideas de los jóvenes de estas cosas. Creo que argentino no se ve más, ¿no? Yo a mí, cuando yo era joven, yo no sabía que había esto. Pudía estar a la joven en contra, pero no sabía que había esto. No lo sabía ni que lo había, entonces no podía estar en contra ni siquiera. No había nada de esto. Ahora, por lo menos, saben que hay esto, veo que hay jóvenes que interesan esto y está así. ¿Qué pasa? A mí lo puede sorprender, por ejemplo, en el caso de Mila y en Argentina. Es como puede ganar una persona en un país. Los países de nuestra cultura, Italia, España, Argentina, se encuentran entre los más anticapitalistas de la tierra. En valores. Es decir, no es que el país sea más o menos capitalista, sino cuando le preguntan a la gente, en las encuestas que hacen así de valores económicos, se encuentran entre las personas más anticapitalistas del mundo. Es decir, tenemos que toda la solución que hay, todo es más Estado, más regulación. Entonces, eso es lo que me sorprende. Y muchas veces el gobierno lo que hace, lo hace a pesar de la gente, no porque la gente lo quita. Pero acá lo votaron. Sí, pero es el que me sorprendió. Porque lo normal sería buscar que diera aún más socialismo. Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es lo que nosotros nos seguimos preguntando. ¿Qué es lo que pasó acá? A nosotros también nos sorprendió. Sobre todo porque hay una franja, un segmento de la población que es el votante de entre 16 y 22 años, lo votaron masivamente, creo que el 75%. Porque por primera vez también, desde el mundo capitalista, hay un discurso. Yo no sé, bueno, usted es mi vida mía, pero yo veía a Macri, ese discurso no lo tenía. Macri, bueno, y tal, así vamos a arreglar las cuentas, pero no tenía un discurso abierto anticapitalista. A lo mejor Milley, pues no puede hacer muchas cosas, pero el discurso ya está. Ya hay contra discurso. Ya no solo hay marxismo. Porque el marxismo sí que se preocupó mucho. El marxismo de transidad se preocupó mucho de elaborar un sistema. Y por eso yo respeto mucho el marxismo. Son sistemáticos. Tienen una literatura, tienen un arte, tienen una antropología, tienen una visión de la sociología, tienen una visión de la política, tienen una visión de la economía y explican las cosas. Se molestan explicar las cosas. Nosotros no vamos a gestionarlo bien. Lo que se hace es lo mismo. No hay contra discurso. Y lo que tiene Milley es que, por lo menos, yo creo que da ilusión. Claro, claro. Hay otra cosa, hay otra forma de entender el mundo. Pero nada más colaborar. Volviendo un poco a lo que decía Sebastián, la pregunta acerca de la decadencia de la civilización. ¿Puede ser que haya señales de que esa decadencia es irreversible? Es decir, que estamos atravesando quizás la fase terminal. Me refiero puntualmente a el individualismo extremo, como si esto de la celebración de la promiscuidad, el desplome de la natalidad, esto que viene últimamente, viene siendo extremo en algunos países. ¿Esto marca necesariamente un fin de ciclo o hay una esperanza? Sí, estilo Oswald Spengler. Porque todo es irreversible. No sé si conocen el libro de Manuel Toth, La derrata del accidente, que salió este año. No, estoy al tanto. Pues es muy interesante. Pero él dice que es poco, y es un señor que no es creyente, que es falta de religión. Sí, sí. Repito, el capitalismo solo no se defiende. Claro, claro. Necesita una coraza, necesita valores que lo protejan. Necesita ideas, nadie, se repite, va a defender al Dow Jones. Nadie va a ir a una guerra o a pelearse o a dar la vida o a sacrificarse por el Dow Jones o por Silicon Valley. No. Es necesario refuerzos. Es que es un señor que nace de esos valores. Nace, bueno, hay un debate, se acuerda, que es Luigino Bruno, un libro muy interesante sobre capitalismo y cristianismo. No. Es que habla mucho de estas cosas. El capitalismo nace dentro del cristianismo. Además, probablemente no hubiera podido nacer en otro sitio. Profesor, yo quería apuntar sobre eso. Eso que lo hizo Cruzeiro, que no fue deliberado tampoco. Ahora le responde. No fue deliberado. Pero nacen esos valores, los valores de restricción, cierta libertad, etc. ¿No? Básicamente son religiones, las cristianas, las que llevan a restringir el consumo, a controlar el propio cuerpo. Hayley decía que para ser libres tenemos que estabilizar nuestras pasiones, tenemos que estabilizar nuestro propio cuerpo. Porque si quiere llamarla así, reprimirlo. En el sentido de que si no estamos ya bebiendo, tomando, comiendo, así un poco capitalismo habría. ¿No? Es necesario cierta represión, llevar una vida ordenada. Y claro, eso normalmente se hace en culturas más o menos religiosas. Es una explicación larga. Weber se tuvo mucho en ella. El profesor Gil Villegas le llama la guerra académica de los 100 años. ¿No? Porque son 100 años intentando explicar el papel de la religión en la construcción del capitalismo. Nos van a hacer los grandes debates académicos, pero sintetizando mucho. En una entrevista yo creo que sí que tiene que haber un nuevo valor religiosos previo. Para asistir. Y si derribas eso, al final acabas, digamos, descomponiendo porque no hay nada por lo que luchar. Así, en ese sentido. Se entiende. Pero el país no llega. Yo quería preguntarle acerca de eso, porque usted mencionaba la tolerancia a las ideas diversas que hay en las instituciones universitarias. Esto también lo ha mencionado el catedrático González Maestro. Y a mí me parece que pareciera que la secularización mayor del mundo anglosajón en comparación a la hispanidad es lo que los ha hecho más de un pensamiento único dirigido por el Estado. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que Molyneux, que fue el que me convenció a mí al anarcocapitalismo, decía yo soy políticamente ateo, no creo en la existencia ontológica del Estado, algo que le he escuchado decir a usted. Y yo me pregunto, ¿usted cree que será precisamente porque la hispanidad es una civilización, una cultura más como Dios manda, es decir, más tradicional, más cristiana, que esto tiene algo que ver con el auge de mi ley, mientras a Jordan Peterson lo censuran en su propia universidad? No sé, supongo que son culturas distintas y con estas ideas de la censura, de la corrupción política, que estaban muy presentes. Pero la idea es esta, supongo que es un viejo debate también, como estaba diciendo, y supongo que tiene que ver con eso, aunque no es estricto, repito, con lo que estábamos hablando. El debate de Weber es sobre el protestantismo, pero el otro autor, Rothbard, dice que es el catolicismo. Yo creo que el catolicismo es tan o más propenso que el protestantismo capitalismo. De hecho, en el capitalismo las primeras nociones nacen con los franciscanos, con Olivi y San Bernardino, etc. Y después con las ciudades estadounidenses que empiezan a crear la contabilidad y empiezan a crear una serie de cosas y crean los montes de piedad, que son primitivos bancos modernos. Esa idea católica favorece mucho capitalismo y roba, dice que, de hecho, a día de hoy el capitalismo no desmerece para nada al protestantismo en cuestión de posucionalidad. Pero claro, tiene una visión distinta de la vida, tiene una visión, si quieren, menos estatista, aunque puede ser que al final el Estado crece en todas partes, pero es una visión menos estatista, precisamente porque la Iglesia modera el papel del Estado. Históricamente, la prestación de obras sociales así estaba a cabo de las Iglesias. Están siendo instituciones por el Estado o por la educación o tipo de cosas. Entonces, claro, esa resistencia al Estado fue mayor y sigue siendo mayor en los mundos. Entonces, repito, la cuestión del capitalismo no desmerece nada. Yo siempre digo que comparo en las dos Alemanias, la del sur y la del norte. ¿Y cuál es la más capitalista de las dos? ¿Cuál es la católica y cuál es la novia? Pero no solo eso, en Irlanda, la del norte, no desmerece para nada. Nada más que hay en ese entorno. Perdón, si el freno a la decadencia depende en gran medida de la religión. Eso significa que tenemos que esperar un resurgir de la religión. Y eso quiere decir que estamos a la espera de una edad oscura, larga edad oscura, hasta que estos valores vuelvan a resurgir. Digo, ¿es posible recuperarse? Porque tengo entendido que un desplome de la natalidad, por ejemplo, como señal, de las características que estamos viendo en prácticamente todo el mundo, es algo de lo cual no hay antecedentes de una recuperación. Yo no sé, quizás... La recuperación es fácil, hombre. Es decir, a ver, esto no es irreversible. Si ahora esos niños suyos se ponen a tener cuatro hijos, así que ya se recupera la población. En fin, ya se pasa por cuellos de botella peores. El problema es que muchos sistemas sociales están montados sobre la base de que va a haber más gente. Desde los sistemas sociales de reparto, de las pensiones o los sistemas sanitarios, a sistemas de la forma de capitalismo que tenemos. Pero en principio ya hubo épocas de menos, épocas que digo, no conscientes, porque la anticoncepción, digamos, el diseño de las familias, es consciente, es algo relativamente reciente. Pero bueno, que es reversible también. O sea, no hay nada que impide. Lo único que impide son nuestras propias mentes. Pero digo, ¿reversible después de unos cuantos siglos? ¿O reversible? Sí, yo a largo plazo no me gusta pensar. Lo que yo digo es Malinovsky también, que puede ser un antropólogo. Un libro, casi antes de morir, un pueblo que le quita la religión, es un pueblo que se descompone. Lo dice como antropólogo. Se descompone. Lo vio en muchos pueblos que estudió él como antropólogo, ¿no? Cuando le sustituye una religión o le elimina cosas, como que se pierde los valores y la sociedad se descompone. Lo que pasa a muchas tribus en Norteamérica, etcétera, que le pierden la religión o la religión o la tradicional no la sustituye por otra. Y al final acaba como, no se dirá para la decadencia, pero bueno, como perdiendo los valores que hicieron, que hicieron aquello de una nación. Y nosotros, según todo, yo no soy nuestro pueblo, no lo sé. Es decir, que pasa algo semejante. Estamos en grados ceros de religión, ¿no? Que se abandonan todos los valores. Claro, no, no hay una cohesión social, se abandonan los valores. Podemos vivir un tiempo del eco, del eco del pasado, pero es otra cosa que después empiece a perder como fuente, a perder como fuerza, no a perder como espíritu, ¿no? El espíritu de que vamos para adelante, vamos a ir para adelante, vamos a criar a los hijos, vamos a... No, nos invitamos a vivir bien, nos invitamos a disfrutar del eco, a disfrutar del pasado, pero no veo yo un emprendimiento, vamos a construir un mundo nuevo, vamos a hacer cosas, ¿no? O sea, ese espíritu que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos, con sus defectos también, ¿no? No lo tenemos nosotros. O sea, hay una falta de convicción. Sí. No hay nada por lo que luchar, simplemente somos, como dice John Gray, somos bacterias evolucionadas, ¿no? Que es lo que dicen los científicos, somos bacterias evolucionadas, ¿no? Ni siquiera tenemos libre arbitrio, entonces, ¿para qué vamos a...? A molestarnos. A molestarnos, pues, vamos, no sé, como una bacteria, no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguna trascendencia de... Como una bacteria, pues, somos una bacteria, pues, vamos, una bacteria. No, creo que no estoy haciendo una caricatura, que a lo mejor se puede entender así, ¿no? Claro, porque ese tipo de discursos, que pueden estar bien y pueden estar fundados, incluso, no estoy entrando yo en eso, que tampoco sea de ese tema, ¿no? Pero, claro, los discursos modernos muchas veces denigran al... Antes éramos hijos de Dios y hay más en semejanza, ahora somos una bacteria así como marxista. La bacteria que está con unos peces con unas patas que salen del mar y tal, y de ahí venimos mal. Puede ser, no lo estoy discutiendo, es decir, pero el propio discurso, no lo tenemos así, somos todos condicionados por neuronas y cosas así, ¿vale? Muy bien, pues, vivamos así, ¿qué lógica tiene? ¿Para qué vamos a trascender? ¿Para qué vamos a intentar construir o crecer o que nuestros hijos valen mejor? ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy autosubversivo. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque cuando yo fui en el año 2013 a hablar en Inglaterra, iba a sustituir a un tipo que se llamaba Fankrebel, el historiador militar que decía que el Estado a largo plazo no va a poder autosostenerse y defenderse. ¿Usted cree que en la guerra perpetua contra esos que se llaman la nación-estado hay que oponerse a todas sus políticas, excepto cuando se defiende la propiedad y el cuerpo de los individuos, de tal manera que esa sea la única métrica de lo bueno? ¿No? Es decir, el desmontaje y no resultados determinados como políticas económicas. A ver, si quedamos de acuerdo en que los orígenes del Estado son esos que explicamos antes, ¿no? No sé si esa lógica cambió, ¿no? No sé si el Estado es capaz de llevar a cabo una política económica. Llevar a cabo puede hacer, la que puede llevar a la Congreso es una cuestión, ¿no? ¿Y en qué medida? O sea, porque son las ideas modernas también de que el Estado puede gestionar las cosas, puede gestionar la economía y puede dirigirla y controlarla. El problema ya no es si es bueno o malo, que es otro debate, el problema es si puede. Tiene la capacidad de gestionar otra cosa, porque es una arrogancia muy grande. Yo sé quién sé, voy a, con mis datos macro, con mis estadísticas, con mis curvas y mis cosas así, voy a dirigir la economía. La voy a orientar hacia el crecimiento, o hacia el decrecimiento, o hacia la igualdad, hacia el objetivo que tenga, hacia la teleocracia que tenga en su mundo. El problema es que si puedo. Ahora estamos con la transición verde. Yo leí a un señor que se llama Basclases 1000, que es muy bueno, este libro que se llama Energy Transitiones Energéticas, porque está en inglés. Mira, esto no se puede hacer, o sea, no se puede hacer planificado. Bueno, llevar a tener las energías que tenemos, llevo cientos de años, y la mayor infraestructura que conoce el ser humano. Toda la logística del hidrocarburos y otras cosas así. Y que ahora mañana que llega un señor, dice que mañana en el 2030, que le acabas de respetar de bromo, que eso no se puede hacer. O sea, no es que no se deba o que no se quiere, son debates que ya entran en otro plano. Es que no se puede. Es como construir socialismo, sí, vamos a construir socialismo. Vale, bien, no pueden, porque no pudieron, porque no saben, no dominan. La complejidad de la vida social, ninguna mente es capaz de dominar la vida social. O sea, ¿no? Y ya lo explicó el debate del cálculo, ya lo explicó Halley. Es decir, no es una cuestión ya de deseabilidad. A mí tampoco me gusta, ¿no? Pero aunque fuera deseable, es una cosa que no puede hacerse por decreto. Igual que no se puede crecer por decreto. Ullastres, como hablaba usted, no crece por decreto, crece porque deja de hacer. Hablando de... Y Mankreves es un autor muy interesante, es una pena que no esté más traducido. En español el Paisan Forbestein no está traducido, en portugués sí, pero en español no. Es un libro muy interesante y toda la obra de él, ¿eh? Quería preguntarle acerca de eso que usted menciona, lo de Ullastres, porque... A ver, Austria, Bélgica, Italia, Francia, Holanda, Noruega, Dinamarca, todas fueron ocupadas por tropas alemanas durante la Guerra Mundial. Pero España no. Sí. ¿Hubo alguna importancia que Franco fuera gallego? Bueno, eso depende del tópico. Hay tópicos que somos casi como muy ambiguos. De hecho, las entrevistas de Franco con Hilder decían que Hilder se sentía... Que le parecía como que le quitaran una muela, creo que fue lo que dijo. Porque él decía que sí, pero que no, que ya veríamos, que ya vamos viendo, que no existe ese momento, no es la forma adecuada. Pero no dice que no, tampoco dice que sí. Entonces va dando la... Y al final no le consiguió entrar en la guerra. Ahora que mencionaba, me falté una cosa interesante de la guerra de guerrillas entre los hispanos. Es decir, cuando a la cantante costarricense, Chabela Vargas, le dice ¿Cómo hizo usted que se siente mexicana? Y ella responde, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Pues yo así digo que soy español. Pero bueno, lo que quiero decir es que a mí me parece que es interesante cuando Napoleón invade España, lo de la guerra de las guerrillas. Donde se ve una ilustración de lo de Fankrebel. Pareciera que los hispanos somos, por naturaleza, más anárquicos que el resto de Europa. ¿Usted qué piensa? Éramos. Qué triste. Bueno, eso también lo dice Elías de Tejada, recién los gallegos de Cierre de Galicia. Es un pueblo que no conoció al Estado, en cierto sentido. Pero ahora sí, que estamos así. Pero bueno, en otros tiempos sí, de hecho, se crearon juntas de defensa del reino, pero por regiones. Había una junta del reino de Galicia. Y cada reino de España creó su propia batalla. Y fue así como se lo derrotó. Bueno, no el ejército, no la tropa regular. Aunque es la tesis de Bancrebel. Bancrebel dice que el Estado está preparado para combatir a otros Estados. Todo el diseño de armas y de tropas y el sistema fiscal está pensado para combatir a otros Estados. Pelea muy mal contra formas que no son estatales. Guerrillas, piratas, bandas terroristas, modernas, cosas por el estilo. Pelea bastante mal. Pelea con la guerra híbrida, la guerra simétrica, que le llaman. Pelea bastante mal. Y es lo que dice. Si el Estado no es capaz de derrotar ese tipo de nuevas formas de violencia, va a tener que mudar. Claro. Para hacer nuevas formas de violencia. Hay un libro, perdón, que usted no sé si conoce, este autor se llama Lloyd Moss. El título del libro es El origen de la guerra en el abuso infantil. Este hombre plantea, digamos, que hay muchos males sociales que se asocian a particulares estilos de crianza. Lo que él plantea es que, por así decir, el lenguaje de la agresión, de la autoridad, es algo que se aprende en casa y luego eso se reproduce. Esto explicaría también el propio estatismo. ¿Usted lo ve como algo, digamos, una posición reduccionista o le parece que esto tiene algo de sentido? Tiene cierta lógica. Es un viejo debate, sobre todo en los años 60, 70, de personas que dicen que la violencia es que se aprende y otras violencias como que es instintiva, que está en el ser humano. Por ejemplo, Ireneus Eibelsfeld, incluso se llama Guerra y Paz, o Conrad Lorenz, Eibelsfeld, Eibelsfeld, este nombre ya no se conoce. Pero decía que sí, que la guerra como instintiva, o Conrad Lorenz, por ejemplo, como se llama este, Ashley Montabú, decía que es aprendida. Y de hecho, explica de tribu, por supuesto que no conoce la violencia organizada. Puede ser entonces que tenga razón. No conozco el libro que me citó, ¿eh? Puede ser que tenga algo de razón, que a lo mejor es la crianza, o a lo mejor la cosa por el estilo. Puede que no sea instintiva. Él básicamente dice que si la crianza fuera buena, no habría guerras. Obviamente esto tendría que ser a nivel masivo, ¿no? Pero hizo un estudio muy profundo acerca de esto y yo quería conocer su opinión. No, no es un tema que haya estudiado. Por supuesto, tampoco me posiciono muy taxativamente. Pero creo que puede ser perfectamente que sea algo aprendido. Por lo menos las formas de... Pero la violencia estatal, sí. Porque la violencia normal es, ¿vale? Usted me hace algo a mí o yo le quiero quitar algo a usted. Pero es una lucha entre nosotros dos. Y por algo concreto. No es una lucha por algo abstracta. Yo cuando ustedes... A mí una de las cosas que más me hizo así transformarme a estas ideas fue la Primera Guerra Mundial, no la segunda. Y películas, por ejemplo, como Senderos de Gloria. Pero estos señores están en su casa, están labrando el campo y dicen que hay que pelear contra unos señores... Él era francés, ¿no? Hay que pelear contra unos alemanes y que no me hicieron nada, que son jóvenes como yo, que no me hicieron nada. Y tengo que matarlos con una muerte horrible. Además, ni siquiera en pelea física, sino con gases, con cañones... Pero una cosa que hace destroza. Son muertes bastante fuentes. Sobre todo la guerra moderna. Te hace pedazos. Es decir, no es una cosa de una cuchillada, es que te hace pedazos y explota. Y masivamente, cuando velees que en una mañana mueren 50.000 personas, que fue el Camino de las Damas, ¿no? En una batalla. Y muertos a ametralladora limpia. Es decir, ¿no? Y creo que fue ahí, igual estoy hablando de memoria, creo que murió la flor de la juventud británica. Muchos instructores, pero después creo que estaban reclutados en ese sitio. ¿Por qué? ¿No será que somos malagradecidos y que más bien vivimos en un auge que nunca hemos visto y que no lo vemos? Que creemos que vivimos en tiempos interesantes, pero que es en verdad el efecto de que el Internet magnifica todo, como lo de la guerra en Ucrania, que tiene drones y uno lo ve en YouTube, etc. Sí, pero tiempos interesantes a mí no me gustan. Prefiero a los tiempos aburlanos. Yo también. Sí, a mí no me gustaban los tiempos interesantes. Aquellos historiadores que decían que benditos sean los pueblos en historia. No. No, pero uno ve Polonia. En Polonia hubo historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, revueltas, aplastados después por los... Primero por los nazis, después por los otros. Es decir, que es una cosa que ahí tuvo historia, de todo el mundo pasando por encima de ella, de un lado al otro. Donde vivo yo, gracias a Dios, hace 200 años que no viene nadie. Nadie de fuera. No, una guerra abierta. La última fue la guerra civil. Y ya fue bastante. Ya bastante tenemos con ella, ¿no? Pero, es decir, que no hubo una historia muy agitada y pueblos como el suyo también debían ser benditos. Es decir, que gracias a Dios hace tiempo que no tienen guerra y no son una gran escala. Usted ha dicho en una entrevista y creo que acertó que el Estado puede existir. Digamos, en respuesta quizás al tecno-utopismo, ¿no? Esto de que con las criptomonedas, con la amplia adopción de las criptomonedas, entonces ya nos liberamos del Estado. Y usted decía, cuidado, porque el Estado ha existido sin dinero fiat. Quizás tendría menos poder, pero no es que no existe. Y sin duda, tiene razón. Existió como oro, directamente. Y se financiaba como oro. Exactamente. Cuidado. Puede coger la moneda cripto y dar la vuelta también. Sí, sí, sí. Desde ya. Y eso ha pasado, yo creo. Pero la primera pregunta es esta. ¿Usted considera que un Estado moderno, es decir, un Estado habituado a disimular la agresión, a financiarse por medio de la emisión, del endeudamiento creciente, puede hacer esa transición a la violencia explícita? Porque, vamos, sin dinero fiat, el Estado tiene que mostrar más los dientes, ¿o me equivoco? Sí, tiene que mostrar. Para financiar las cosas, tiene que ser financiado con un impuesto, literalmente. Exacto. Aunque la deuda pública es un impuesto, pero es un impuesto como diferido en el tiempo, etc. Es una cosa como más aguada, ¿no? Pero sí, claro, normalmente lo que pasa es que el dinero estatal, el dinero fiat, el fiat es, el día de hoy, el fiat es, da la imagen, ya los conté alguna vez, la imagen de un impotente en el Estado. Hay un problema, una inundación, inyecta miles de millones, hay una crisis, el gobierno, la Fuerza Federal inyecta dinero, hay una pandemia, el gobierno inyecta y estimula, ¿no? Eso con oro no se puede hacer. Exactamente. Por eso yo me pregunto, es decir, no se puede hacer, y ese poder no lo tiene. Claro. Así que el poder de la moneda fiat es que le puede, usted literalmente liquidar sus ahorros, si se dé cuenta. Yo siempre digo, le he citado una vez también, Buharin decía que la inflación es como una ametralladora contra el capital. Claro. Y Buharin sabía, Buharin estudió con los austriacos, estudió con Bombavel, y escribió un libro contra la escuela austriaca, la economía política del rentista. Él fue, es que Bombavel le dio clase a los mejores marxistas también, a mí sí, a mí sí, también le dio a los mejores marxistas, a Buharin, a Agil, a Gilferdin, no sé si le dio casi para dar a ese círculo, a Tobago también andaba en ese círculo, y Buharin fue desde Rusia a estudiar con Bombavel. Y escribió un libro contra la escuela austriaca, la economía política del rentista, pero dice una cosa, los principales enemigos austriacos son los austriacos. Yo creo que sabía economía, y el señor que estudió, y fue los arquitectos del marxismo, él escribió la vez del populismo con Pedro Bracensky, y después fue el arquitecto de la NEP, antes de ser fusilado por Stalin, un tipo de primeros de Stalin. Pero era uno de los más bienes, pues decía, la inflación es una metallada contra el capital, la inflación es una forma de quitar el capital, sin que se entere, porque literalmente le pulveriza uno de los ahorros. Porque al final la inflación redistribuye la renta. Hablando un poco de los austriacos, Schumpeter a veces asocia a la democracia y capitalismo se hace esto mucho en Occidente, ¿usted cree que realmente funcionó bien alguna vez la democracia? Schumpeter sí, Schumpeter es muy irónico, cuando es hablando de democracia, escogemos entre dos élites, dentro de la élite una parte de la élite, ¿cuál es otra parte de la élite? No es una elección popular, sino que escoge a una persona que ya está instalada en el poder, entre otras personas que ya está instalada en el poder. Escoge lo que, como digamos, que no es relevante. ¿Entre la oligarquía, por decirlo? Pero es que depende de que le llamemos democracia. El problema es que la democracia es una palabra tan amplia y que no es fácil de decidir. A ver, si democracia entendemos, por ejemplo, Estados Unidos o así, pues funcionó relativamente bien durante bastante tiempo. Otros tienen que ser una democracia, que era una oligarquía, que era una oligarquía. Es importante saber a qué estamos hablando, cómo poder funcionar, si tiene unos valores claros, y la democracia, el alcance, no la democracia, el alcance, la democracia está limitada, es de forma de una constitución, una constitución fiscal, que ya, pues mira, no se pueden cobrar más que tales impuestos, no se puede regular determinadas cosas. Tienen que haber elementos no democráticos que frenen la democracia. De hecho, la democracia, sin estos elementos extrademocráticos, no funcionaría. Una cosa que usted mencionaba en un video del otro día, que es gracioso porque lo vi, e inmediatamente dije, esto lo tengo que poner como nota al pie de página de mi libro, era lo del libro, era un betum del parlamento polaco. Y esa me parece una de esas instituciones que son imprescindibles, al menos para frenar algo contra arrestar al Estado, porque yo no sé si mi ley llega a ser un licuantio en Argentina o no. A ver, eso, Buchanan, creo que es el cálculo de consenso, habla de esto. Es un libro que le dije hace muchos años y no sé si lo he citado bien. Venía a decir algo así como que el consenso lleva como a la anarquía. La necesidad de consenso lleva a la anarquía, y de hecho es la anarquía. Si una persona puede decir no y no se hace, eso lleva a la anarquía, aunque Rodolfo lo critica en la ética de libertad, ese crítico, ¿no? Depende del veto si lo que tenemos ahora ya es malo, vetar el cambio también está malo, ¿no? Lo que he dicho esto, lo que sí que apunta Buchanan y lo que se ve en el libro un veto es que el consenso, o sea, en el libro un veto cualquier diputado de Sejam, de la dieta, podía votar una ley. O votaban todos la ley o no había ley. Y eso produce la anarquía. Y efectivamente, cuando fue la anarquía, el diluvio polaco, se llama así. No está muy estudiado, por lo menos, en Polonia sí. Lo que pasa es que no hay fuentes, no conozco muchas fuentes no polacas, si yo no leo polaco, por lo menos, que cuenten de eso, ¿no? Sé que esta novela de Sinchie, que se llama el diluvio, que habla de aquellos tiempos, ¿no? Se llama ese tiempo del diluvio. De hecho, lo más próximo a la anarquía como en Europa es mucho tiempo. Porque el Estado literalmente se pulverizó. Que fue cuando los suecos quisieron invadirlo aprovechando que estaba sin Estado. Claro, salieron de allí escaldados. Porque no había quien derrotar. Los llevó... Entonces, andaban por allí y vagaban por el campo, pero no dominaban el país. Para dominar el país tienes que dominar el país. En el país tienes que extenderte por todo el territorio y no tenían eso. No había una capital que conquistar. También los apaches tenían algo parecido. Los apaches no tenían jefe. Cuando los conquistados se dividían nunca los derrotaste. En cambio, los imperios centralizados, los hispanos fueron fáciles de conquistar porque tienen una cabeza y te has de la cabeza pues es que otra y ya está. Se toquen. En cambio, los pueblos americanos son mucho más difíciles de conquistar. Se le haces una cirugía, ¿no? Una cirugía del líder. No, y así se hizo. Los españoles lo hacían pero lo hicieron todos los pueblos. Cualquier conquista implica... Sobre todo si está totalizada es quitar el estado viejo y poner el nuevo pero mantener el aparato. Policías, jueces, maestros siguen siendo más o menos los mismos. Y aquello funciona solo. Tienen los registros de propiedad, tienen los registros fiscales, incluso tenías los registros de armas, por lo tanto se armaba la población muy fácil. Cuando los nazis conquistaban un país se armaba la población tan facilísimo. Tenían las listas y pues allí ya está. Otra cosa que usted dijo en una entrevista si esta tecnología refiriéndose a las criptomonedas o digamos a la tecnología que hace posible la existencia y el funcionamiento de las cripto si esto no se aprovecha alguien más lo va a terminar aprovecha. Es decir, lo van a terminar usando en nuestra contra y yo creo que eso es en gran medida lo que ha pasado en mi opinión. Al final leí el libro que me mandó y estoy bastante de acuerdo con él. Sí, bueno, por eso mismo. Entonces ya sabe más o menos a qué me refiero. Bitcoin BTC fue infiltrado, fue saboteado, fue subvertido y la gente fue empujada a usar custodios, a usar intermediarios. La mayoría ni siquiera se dieron cuenta de esto pero es lo que ha ocurrido. Nosotros defendemos una rama de Bitcoin que se llama Bitcoin Cash que respeta el diseño original. Y es que ahí está. Ahí está. Yo el Bitcoin lo sigo porque por el mundo que ando, yo ando en mundos así libertarios entonces de esas cosas ya me hablaron pues en 2012, yo recuerdo hablar de eso. Cuando nadie hablaba de eso sé que se hablaba de esas cosas, ¿no? O sea, más o menos fue la evolución. Leí algo del tema y vi lo que se pretendía era crear una moneda, una arquitectura del oro, muy parecida al oro, que quitara poder el poder monetario del Estado. Era una forma de debilitar al Estado y así lo vi. Lo que vi después cuando se vien en otros foros y estas cosas que hay ahora que no estoy muy metido en otros mundos, ¿sé? Pero veo que ahora la gente lo que se llama inversión para invertir, para acumular como así, como para tener así como una joya o como una acción para comprar y vender. Pero al final como para vender en euros o en dólares o en pesos. Exactamente. No es que el Bitcoin es la moneda. No es para cambiar en moneda después. Exactamente. Es lo que yo vi que es que eso se iba deteriorando, que traspele, después aparecía el Ethereum, apareció el Dogecoin, aparecía un montón de cosas. Entonces, claro, ese es el problema que hay, que se pervertió el espíritu. Y la gente, yo hablo con un Bitcoin desde ahora y lo que ven es como un negocio. Exactamente. No es una cosa contra el Estado como era así pensado. Para dividir, si no eran, lo ven como un negocio y el Estado ya va a empezar a cobrar impuestos pronto. Yo siempre he pensado que termino con esto. Nosotros lo que quería decirle es que formamos parte de un movimiento de resistencia al secuestro de Bitcoin que costó mucho armar y que siempre ha estado de alguna manera bajo ataque. ¿Usted tiene una recomendación para estos rebeldes, para seguir creciendo de ahora en adelante y para no caer? Tiene que conservar el espíritu originario. El espíritu originario era un espíritu muy libertario. Pero no es la primera vez que una tecnología libertaria se le da la vuelta. La imprenta en su momento también era así muy libertaria. Se podían leer los libros baratos, pero por fin, y se le dio la vuelta y se empezaron a imprimir en masa panfletos y libros de adoctrinamiento en las escuelas y otras cosas. El Internet también en principio podía ser una cosa muy libertaria, pero también se le puede dar la vuelta. Puede ser un elemento de control. De hecho, todo lo que estamos haciendo ahora está siendo grabado y puede ser rastreado, creo que sí. Y sabe quiénes estábamos allí. Lo que dijimos queda registrado y solo hay que buscar un montón de búsqueda y no se encuentra enseguida. Se le puede dar la vuelta fácilmente. Ahora sí, nuestras ideas se pueden difundir fácilmente. De una forma nunca vista antes. Pero también todo lo que hacemos deja rastreo. en los aspectos, es que hay este libro de Zuboff, La era de capitalismo de la Biblia Francia, que no se lo conoce. Sosana Zuboff, con dos Fs. Tomo noto. La era de capitalismo de la vigilancia. ¿Qué va de esto? Y no es una autora próxima a tres personas. A mí me ha sido lo más justo también. Es decir, mire, que estas empresas lo hubiera colaborado en todas que en el Estado. Todas filtran, todas en cualquier Estado y todo lo que tienen se lo dan al Estado o están apoyadas por él y después que están literalmente pueden vigilarlo todo. Que no lo hagan no es una cosa, porque pueden hacerlo, sí. Miren el crédito social chino. Sí, claro. Que no lo hagan nuestros gobiernos quiere decir que no lo puedan hacerlo. La tecnología ya está ahí. Sí, sí. Profesor, usted que mencionó mi pueblo, yo diría que Costa Rica era la provincia que los republicanos separatistas le robaron a la monarquía más pacífica de España. Yo quería hacerle una pregunta, mi pregunta final sobre eso, precisamente, y es que los catalanes de la izquierda en el contexto de la Unión Europea creen que se separar para aumentar a renta a los políticos catalanes con subsidios a las lenguas y naciones pequeñas. No hay eso a regla de que el separatismo es bueno para la libertad. El separatismo es bueno para... ¿De quién es esa frase? Esa es una frase que yo se la atribuyo a Leopold Khor y nos llega por Jope del breakdown of nations de romper las naciones en unidades pequeñas que es tú. Estoy meditando bastante y estudiando bastante el tema. Yo creo que sí. De hecho, mis tesis para acercarse en el capitalismo es la secesión microestados el estado de Colombia es pequeño. Cuanto más pequeño es el estado más próximo ve. Ve más claramente que puede funcionar sin él. ¿Usted cree que fue por eso? Y más cerca está la presión de la gente y más posibles opciones tiene usted de salir. ¿Usted cree que fue por eso que se ganó la reconquista? Que mientras que los califatos eran centralizados la confederación de reinos cristianos eran pequeñas unidades? No, no debería decir al contrario. Precisamente como en las taifas, por ejemplo, cuando el reino musulmán se dividió, fue una etapa de prosperidad. Nunca le dicen eso en los antiguos testos. Y yo creo que si Al-Andalus subsistió precisamente fue porque estaba descentralizado. Y al revés también. Varios reinos pequeños le pueden al califato o le van comiendo terreno al califato. El norte no eran taifas pero también eran reinos pequeños. Pero las taifas están muy maltratadas por la historia. Las taifas son los ejemplos históricos de confederación de estados. Perdón, de constelación de estados que le llaman así. Creo que es corto que le llaman así. Constelación de estados por ejemplo fueron las polis griegas. Constelación de estados fueron las ciudades del renacimiento en Italia. Claro. O las taifas. Creo que los mayas también eran así. Los mayas también en su época de esplendor eran muchas ciudades no eran una sola. Tenían una misma cultura pero fragmentaba políticamente. Porque una misma cultura tiene que tener un único estado. Puede haber una misma cultura que son aspectos lingüísticos pero fragmentada en varios estados. Volviendo a lo de Bitcoin yo siempre he dicho que lo que cambió quizás sobre el oro fue la analogía. Antes la gente se imaginaba una moneda de oro digital ahora se imagina un lingote de 40 kilos cada vez que compra y lo dejas guardado ahí tomando polos. Sí, sí, sí. El oro teletransportable. La idea era oro pero teletransportable. Sí, no oro literal. El oro vale y por eso los profesores del patrón oro defienden el oro circular. El oro tiene que poder circular. Si no, al final es un lingote. El oro usted debería poder comprar con él en una tienda. Y no solo oro. Oro y plata. Claro, nosotros los hispanohamericanos al dinero le decimos plata. Y la idea es que se utilice como dinero, como plata. Porque son las dos cosas. Normalmente los sistemas históricamente eran bimetálicos. No eran bimetálicos. Si uno se inflaba mucho la gente se cambiaba al otro. Y para pagos distintos. Incluso para ahorros. En una época de crisis o así que haría falta volver al oro el oro solo no llega. Con que comprar una barra de pan. Tendrá que usar plata. Tendrá que usar otro tipo de monedas. Por eso le llaman plata también así. O son sistemas de ese estilo. Y efectivamente ahora que es un lingoto de oro de 45 kilos no vale para nada. Si no puede circular después. Por ejemplo, como depósito de valor. Ahora hay una guerra o lo que sea. con su lingoto de 45 kilos ¿a dónde va? ¿A dónde va? El oro puede ser oro amonedado para subsistir. Y decir, yo recuerdo cuando fue el corralito. Entonces, mis jóvenes no se acuerdan. Yo me acuerdo de ver en la televisión con una moneda de oro y un peso. ¿Quién dijo que el peso perdió el oro? Porque ese peso del siglo XIX se cambiaba la par por el billete de un peso. El que perdió el valor fue el del peso del papel. El peso de oro sigue valiendo igual que si hay. Claro, como ven en el intercambio mejor plata electrónica que oro electrónico. No, es que puede tener que haber eso del escalado y otras cosas así. Porque repito que me meto cosas de ese estilo pero normalmente tiene que usar monedas del token en la calderilla. Tienen que haber cosas de esas porque si no muchos cambios no se pueden hacer. Incluso, si hubiera una catástrofe o así tipo corralito así o su lingoto de 45 euros puede subsistir comprar comida. Pasaron las guerras en Europa. No está muy estudiado pero hay muchas ciencias monetarias en Europa. Claro, cuando se pierde el dinero oficial o el dinero está en discusión porque hay una guerra y el dinero oficial deja de valer, los campesinos al cambio de comida quieren oro. pero no le va a dar un lingoto de 45 euros de euros. Tendrá que dar una monedita pequeña o tendrá que dar de plata. No le va a dar con unas cebollas un lingoto de 45 euros. El lingoto está muy bien como el puto bar pero no tiene muchas propiedades de dinero que es fácilmente transportable, divisible, cambiable y cosas por el estilo. ¿Qué cambio le dan? ¿Cómo le dan la vuelta? Y el oro los viejos decían que tiene que circular también o por lo menos poder circular para que siempre haya una reserva para que el banco no lo empiece a guardar. Si saben que lo pueden reclamar en cualquier momento el oro no lo presta o lo represta por ahí. No hace coeficientes de caja de estos así bajos. Tiene que poder circular o por lo menos teóricamente poder circular. Sí, sí, sí. Ese es justamente el problema que Bitcoin vino a resolver. Si uno tiene que depender de una u otra forma de custodios entonces se pierden las ventajas y esto es algo que dice el mismo pero me gustó lo que decía el libro de El Salvador que ya vi yo el truco es que en El Salvador no era Bitcoin era un custodio el Bitcoin. Exactamente. Cambia la cosa eso no lo sabía yo o sea me fue muy útil el libro me reflejó muchas cosas es un custodio en total ya le puedes sacar señoreaje también. Absolutamente absolutamente le cambio un poquito de tema si usted me permite inteligencia artificial un gran avance sin duda tanto que algunos piensan que esta vez la humanidad de alguna por alguna razón no se va a poder adaptar a diferencia de lo que pasó con otros cambios tecnológicos en el pasado esta vez usted cree que realmente es diferente pueden los humanos quedar obsoletos yo creo que no es una opinión yo creo que no primero a ver en que se concreta la idea está ahí está muy bien es como el internet pero el internet se desarrolló pero muchos otros inventos no se desarrollaron o sea fueron no si se desarrolla veremos en que se desarrolla yo creo que aún le falta mucho para ser tan lo que llaman inteligencia artificial general ¿no? aún le veo muchos le veo no lo sé la verdad yo lo dudo yo lo dudo por muchas cuestiones por ejemplo una máquina no tiene miedo no tiene miedo ni tiene hambre como un niño no, es decir la inteligencia humana a ver tengo que resolver tengo que buscar comida a ver ¿cómo hago? no se me explico ¿no? tienes incentivos reales ¿no? tienes incentivos reales claro o tengo que proteger al niño que siempre tengo algo la máquina la máquina la máquina sabe primero que si la paga no la puede volver a hacer o sea no tiene miedo a la muerte si es inteligente si la programamos para que crea que va a morir está programada pero no es inteligente sigue siendo una cosa que no razona por sí misma sino que sí sino que sí si no es un programa si si inteligente yo no voy a morir aunque en verdad pues en algún sitio hay una propia mía exacto ¿no? y después que me pueden reparar o me pueden cosas que el humano aún se encontró esa solución ¿no? el miedo a la muerte el hambre el miedo el tiempo el tiempo es una categoría de la acción yo sé que me quedan no sé 30 años de vida una cosa así ¿no? no sé cuánto duraré o al menos o al más no sé pero a ojo ¿no? la esperanza de vida de mi país es esa ¿no? vale entonces que no puedo hacer de todo tengo que limitar lo que puedo hacer yo no podía estudiar en la lengua trusca no no la voy a dominar y no sé si hay cosas mejores que hacer tengo que optar las decisiones no tengo tiempo infinito pues para gastar con todo el mundo ni en todo tipo de cosas tengo que buscar mi poca inteligencia tiene que ser usada en escoger las mejores acciones y eso también me mueve y sabe que el tiempo se me acuerda que se puede buscar lo mejor de las acciones posible la máquina después de tiempo se puede programar que también está programado no será inteligente y sabe que no yo tengo todo el tiempo de un mundo yo creo que lo que usted menciona aquí también trae un concepto moral que es el de la virtud como va a tener virtud una máquina porque el valiente siente el miedo tanto como el cobarde pero no deja que le paralice es decir persigue la virtud si las decisiones las centraliza una máquina que va a saber una máquina de lo que es sentir miedo y no ser cobarde y ser corajuda y probablemente tenga problemas éticos de lo que estaría y estar mal no quiero decir que no tenga una capacidad de cómputo brutal que no nos pueda hacer unas cosas muy grandes porque de verdad hace maravilla yo lo veo en el mundo de la traducción es una maravilla y cada vez cada vez son mejores y en muchas cosas pero ese fenómeno ya lo vimos antes en otros ámbitos ¿no? piensa en la electricidad también decían que iba a pasar una cosa así en su momento iba a ser poder así pero la electricidad multiplican nuestra fuerza por mil por diez mil es decir pueden tener capacidad de mover cosas o levantar pesos o estar aquí comunicándonos hablando con nosotros gracias a incluso eléctricos y cosas y va a cambiar y cambió muchas cosas pero no es más lista que nosotros no lo sé no lo sé repito le falta la astucia le faltan no sé cómo decirlo depende de cómo la programen es interesante la inteligencia de un vendedor de coches por ejemplo un político no, claro pues son un cuerpo humano eso no lo sé si será a lo mejor es muy buena matemática calcula muy bien ese tipo de cosas pero otro tipo de cosas es capaz de hacerlo no sé es un mundo por abrir muchas veces cuando aparece un invento también a veces es a menospreciarlo me acuerdo yo cuando apareció internet y decía eso para jugar digo porque nosotros en la universidad fuimos en mi zona eran los primeros que tuvimos una cosa de esas cuando había el supercomputador y una cosa así entonces tuvimos correo electrónico en los años 90 cuando nadie tenía internet no no tenía la universidad entonces yo como vivía allí pues sabía que había esa cosa y toda la gente y eso para qué vale eso no vale para nada bueno no por eso digo no lo sé sí 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 pero también hay cosas que iban a romper con todo no el Big Data y así no rompieron nada a la inteligencia artificial le falta información práctica tácita y no articulable diría a eso mismo yo estaba pensando que por ejemplo veamos nosotros tenemos ahora a Milley los anglosajones también tuvieron a Rothbard a Fope etcétera y a Ron Paul pero no tuvieron las experiencias que tuvo Argentina en política monetaria como para que la retórica de Milley cansara cansara se aceptó porque el argentino a lo mejor vivió cosas que el otro no vivió al otro vivió más o menos un mundo de relativa estabilidad monetaria no de estos bandos que estos saltos bruscos que ven que se ven en Argentina ¿no? pero claro supongo que la gente estaba cansada ya también de tanto de tanto cambio que a lo mejor la vota por una por una cosa nueva esa es la la constitución es posible tanto después claro la máquina es adaptarse la situación supongo es decir sabe hablar de forma distinta en cada sitio ustedes piensen ustedes salen de aquí o están hablando conmigo estamos hablando de forma formal estamos hablando de forma calérico pero a lo mejor salen allí y se encuentran con unos colegas suyos de trabajo y hablan de forma más rura digamos ¿no? no lo hablan igual que sea un sacerdote o a su padre que a sus amigos o etcétera etcétera son saben adaptarse pero en microsegundos la máquina ve un cura por ejemplo sabe cómo referirse no es decir o cualquier persona porque nosotros nos adaptamos al entorno en el que estamos ahora estamos en el entorno académico hablamos de forma académica yo normalmente no hablo así en la vida cotidiana cuando voy a albar o a que parpán no hablo de este estilo porque me adapto todos nos adaptamos la máquina se adapta o me tendría la pata muchas veces hasta ahora viene metiendo la pata pero sí no lo sé igual puede adaptarse incluso en el tema del humor intentamos varias veces hacerle construir un chiste escribir un chiste un buen chiste dándole los tópicos y no hubo forma una noche que estuvimos un rato tratando de que cuéntenos un buen chiste un chiste original original no hubo forma además el chiste es las formas de humor lo que hace reír a mí a lo mejor no lo hace reír a ustedes es decir que lo que dicen ustedes por la cultura las bromas incluso la entonación a la hora de contarlo no hay algunos que sí que son universales otros no pero en este caso no tenían gracia en absoluto no había gracia no entiende eso la ironía como materia cómica y claro lo que habla el profesor Basso de que para hacer el racionalismo de adaptarse a la realidad uno tiene que entender estos códigos tácitos como mencionaba Luis que para llegar a la ironía se requiere demasiada sutileza de contexto es decir tan solo invertir la lógica de lo que se dice para decir algo irónico no es suficiente para llegar al chiste y esto se ve también en estas canciones que son puro kitsch hechas por una por una inteligencia artificial sí, sí no, está claro la ironía la ironía también varía según los sitios nosotros nos parece una ironía muy particular está perdiendo también pero bueno de alguna forma de que seguramente la máquina no entiende es que hay un catedráfico de computación en mi universidad que fue rector que hizo esa prueba de poner chistes de así gallegos o frases gallegas así irónicas a la máquina es un experto en la inteligencia artificial también y la máquina no entendía nada todos los que leíamos el texto entendían lo que estaban diciendo pero la máquina no la máquina no tomaba el pie de la letra pero bueno nunca se sabe yo no lo sé que sea más difícil lo veo difícil primero hay que saber lo que es la inteligencia y creo que la inteligencia aún no se sabe exactamente lo que es yo quería preguntarle acerca de eso porque lo que usted menciona ¿qué piensa usted de Thomas Sass? Thomas Sass que en paz descanse a mí me tiene un libro muy interesante por ejemplo la teología de la medicina me gusta mucho más que en sus temas de antipsiquiatría invito la enfermedad mental ahí no me meto porque ahí son temas que se me escapan por ejemplo la teología de la medicina que probablemente sea uno de esos libros menos conocidos me parece muy interesante porque dice que él viene a decir bueno cualquiera puede ser médico porque hay que hacer que hay deficiencias y regulaciones para hacer el trabajo y él era médico y entra en eso y entra en como la medicina que construye un discurso que un discurso y unas regulaciones que antes no existían para hacer barreras de entrada y para digamos dificultar la práctica médica y como excluye otras formas de medicina y cosas y debates de ese estilo que de medicina es solo lo que es la medicina oficial otras formas de medicina que se podían discutir que yo no estoy aquí defendiendo porque se excluyen así a priori porque no se puede aprovechar cosas de ellas entonces es muy interesante eso y la alianza con el Estado de hecho las drogas también que no es un libro de drogas es un libro de política aunque tú lo engañas sí sí lo que él critica es justamente esta alianza de un estamento el estamento médico casi él lo llama con el Estado esta es como la novedad viene a reemplazar según él al estamento sacerdotal si creo que le llama farmacracia claro sí farmacracia de hecho muchas políticas se justifican en nombre de la salud exacto la salud ahora estamos con la salud mental antes con la salud hay que regular el precio de tal cosa o controlar otra cosa no es que por la salud es un elemento muy interesante ¿no? o sea hay cosas como cuando habla de suicidio así que no me gusta nada por último esta es una duda que yo tengo usted tiene la costumbre de leer a los que están en la otra vereda esto es algo que me encanta por honradez perdón por honradez digo hay que hacerlo no exactamente esto no es una secta es más si le gusta más lo otro cambia claro claro así debe ser es algo que usted hace con esfuerzo digamos por una cuestión de honestidad intelectual o es que disfruta digamos de ese debate imagina el debate mientras lee y disfruta de ese proceso sí 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 disfruto a veces es a veces no me gusta porque por ejemplo algunos sobre todo los marxistas de Frankfurt se escriben fatal fatal sí no vale ya no es el argumento en sí es que son ladrillos son ladréticas negativas de adoro no vale no son claros lo bueno de los auténticos son claros está a favor o en contra pero sabe lo que están diciendo una cosa que yo aprecio mucho del profesor Ancho Bastos es que es la persona a la que le he visto utilizar argumentos de estatistas en contra del Estado integrándolos al cuerpo de ideas austríacos y eso me agrada mucho y eso es lo interesante además eso vale doble sí porque sí es interesante yo creo que por lo general debemos leer a nosotros además si no no suicidamos yo creo ellos precisamente como fueron muchos de ellos solo se leen a sí mismos después no saben no saben discutir con alguien en cambio a mí me sueltan y yo sé por dónde van sé por dónde van a entrar y cómo encuentras contradicciones nuevas si solo lees a los tuyos claro nada más repito yo voy de menos a más y repito yo si me convencieron al otro yo me cambiaba ya no tengo un interés vital en lo que defiendo lo defiendo raramente lo creo y yo creo que eso también se transmite sí sí absolutamente sí totalmente don miguel el 12 de usted cumpleaños espero que le haya gustado este fondo que es el cuadro que hizo mi esposa para este programa en particular es una pintura que la acabo hace dos días le deseo lo mejor y muchísimas gracias por su tiempo gracias a ustedes y hasta la próxima fue un placer hablar con ustedes casi tenemos una conversación lo bueno de estas cosas es que podemos tener conversaciones elevadas digamos de vez en cuando no son frecuentes no son frecuentes pero en el día a día normalmente esta conversación no se tiene pues estar un rato hablando con gente así ilustrada siempre es un siempre es un placer estamos muy muy ansiosos por tenerle le agradezco muchísimo no solamente por la generosidad de concedernos esta entrevista sino también por el trabajo que hace usted cotidianamente usted no se da una idea de la cantidad de personas que ha despertado del letargo estatista por así decir sea para bien no para mal sin duda muchas gracias y gracias a ustedes chao paso a despedirme entonces de la gente que nos escucha muchísimas gracias por estar ahí espero que hayan disfrutado tanto como nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene en un nuevo episodio de No Hay Almorzo Gratis saludos muchas gracias profesores hasta ustedes hasta la próxima un despedirme de No Has